Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Con su venia, señor Presidente. Adelante, señor diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Uno de los compromisos fundamentales del Grupo Parlamentario del PRD con la ciudadanía es la defensa de los derechos humanos. El presente dictamen está orientado precisamente a garantizar el trato adecuado de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados que se encuentran bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración. Es decir, está orientado a garantizar sus derechos fundamentales en nuestro territorio cuando estos forman parte de un procedimiento migratorio. El dictamen constituye, en este sentido, un avance impostergable. tan solo entre enero y agosto del 2015 se realizaron más de 11 mil repatriaciones a nuestro territorio mexicano provenientes de Estados Unidos y este fenómeno tiende a agudizarse. La población menor de edad migrante no acompañada es muy diversa no solo en edad sino también en las condiciones en las que cruzan y son repatriados a México. Más de la mitad tiene entre 16 y 17 años. La mayoría de las niñas y niños de hasta 12 años cruzan la frontera para reunirse con alguno de sus padres. En el caso de los adolescentes muchos trataron de cruzar a Estados Unidos para encontrar trabajo y poder apoyar económicamente a su familia. Esto es frecuente entre hermanos mayores de familias numerosas. Cerca del 22% de los menores son niñas o mujeres adolescentes algunas son madres o están embarazadas y cruzan para reunirse con su esposo o compañero. Otras igual que sus compañeros varones se dirigen a Estados Unidos a buscar trabajo o bien ya tienen una experiencia laboral en ese país. La atención a esta población debe darse a partir de decisiones normativas que regulen los procesos de repatriación o estancia de menores migrantes no acompañados y que establezcan de manera clara y precisa la actuación de las autoridades de migración a efecto de preservar los derechos humanos de estas personas en condiciones de vulnerabilidad. En este contexto el presente dictamen establece precisamente esas directrices. Establece que los menores migrantes que se encuentren en estado de detención en alguna instancia de migración deben estar siempre bajo la guardia y custodia de autoridades del DIF con el fin de salvaguardar en todo momento su interés superior. Asimismo incorpora una visión de respeto a los derechos humanos de las niñas y niños adolescentes no acompañados bajo la protección del Estado mexicano que sea justa a los instrumentos internacionales que nuestro país es parte y a las mejores prácticas en la materia desterrando en primer lugar el lenguaje punitivo y por otro sujetando todos los procedimientos y medidas a la valoración y determinación del interés superior del niño. Por estos motivos las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias diputado Marino Miranda. Cámara de Diputados 62ª Legislatura E E 10 E 18